¿Ustedes conocen esta rola? ¡Dice! ¡Gente, da malo amor! ¡No engañan! ¡Sabroso! ¡Cumbia! Y esta rola, que fuera un éxito ya En las redes sociales, en la gira Allá por la Unión Americana Ahora te quiero dedicar Esa cumbia Para aquellos enamorados Que sufrieron Pero que ya superaron A esa mujer especial Querido amor Hoy descubrí Que nunca fue mío tu corazón De lo que yo soñaba y pensaba A ti ¡Escucha el mensaje! Y solo lastimaste mi pobre corazón Hoy te digo adiós Porque tú ya tienes un nuevo amor Ya te superé Después de tanto dolor Después de tanto daño Ahora te digo adiós Amor mío De esas ¡No! ¡Disco! ¡No! ¡Que saba en la rueda! ¡Que saba en la rueda! ¡Disco exclusivo! ¡Aquí no sé! ¡Llás a los gallos! ¡Aquí no sé! Cumbia, ya sufrimos mucho los dos, por eso ahora, cumbia, te quiero decir adiós. Cumbia, querido amor, incendio amor, cumbia, échale sabroso, escucha la letra, cumbia, besas. Dice, échale la cola y mamalona, cumbia, y ahí llegó mi hermosa Mari, Ceci, Háganse para atrás, jóvenes Escucha Pero no, yo ya no quiero más Ya no puedo más sufrir Por alguien que no pese como yo Se que yo no puedo dar Pero no sé Así Fue igual que no se llama De Cazachi Niña Gaby Y en Idai Siempre famoso Sabroso Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia 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 Poeta Zamora Cumbia 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 Chibobis Para el relectivo que el 73 Cumbia 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 Cocos Cumbia 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 C склад Y en dose Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!